¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina y hoy os traigo un montón un montón un montón de kits de la página dpclubs deciros que es una página bueno pues con la que yo os he ido trayendo kits de punto diamante pero han traído kits de punto de cruz que bien me encanta deciros que esta página bueno pues tiene kits de punto de cruz de impreso punto contado en AIDA 14 aquí hay por aquí una mosca pues eso kits impresos en 11ct en 14ct etc etc entre el punto de cruz cuando veáis en el desplegable de lo que tiene vais a ver que aparece una sección que pone domingo de alegría domingo de alegría es la traducción que ellos hacen de los kits de joy sunday y de qué kits creéis que os voy a atraer y os voy a enseñar pues sí van a ser kits de joy sunday porque esos son los que sé que no fallan esos traen todo todo lo que te necesite el diseño para que quede mínimo como en la foto lo va a traer ya os digo que yo como os he dicho en otra ocasión yo he hecho kits de esta marca y quedan muchísimo muchísimo más bonitos que en la foto y bueno sin más vamos a empezar deciros que tanto la dirección la directa la dirección directa madre mía valga la redundancia el enlace directo a la página y el enlace directo a todos los productos que vaya a ver en el vídeo en la cajita de información o de descripción del vídeo os lo dejo todo 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 bueno mirar qué se está acercando qué fecha se está acercando y que a mí también me gusta mucho me encanta esa temática para abordar tacha halloween como no como no como no bueno me parece súper 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 monísimo mirar lo vamos a sacar bueno pues como no lo que define a halloween las calabazas el gatito negro pero que en esta ocasión este gatito no está en negro porque mirar las patitas él por dentro de las orejitas el final de su rabito es en color blanquecino y bueno el gorro de la bruja la escoba el fantasma los murciélagos y bueno esta casa así como tenebrosa que se le van cayendo las contraventanas de de la planta de arriba de la casa bueno aquí una especie de porche sujetándolo así con dos palos así como que quiere dar miedo pero sinceramente con esta calabaza tan sonriente y esta pequeñita aquí de welcome a ver mucho miedo no da pero me parece súper lindo el el proyecto mide 36 por 35 y uy mira este trae un total de 37 uy trae madre mía pues este trae un montón de cosas trae un total de 37 colores para cruces completas trae cruces completas con hilos combinados mirar estos dos símbolos son hilos combinados trae tres cuartos de cruces y trae cuatro colores diferentes para el punto lineal bueno viene en papel fotográfico se ve muy bien y como podéis observar bueno pues el punto lineal que trae es un punto lineal de ese cuadriculado así más estilo antiguo aunque mirar los ojos de las calabazas no es tanto así yo tenía pensado así cambiarlo ya veremos a ver cuándo lo haga bueno se ve muy bien esta es la tela es un proyectito mediano por aquí como podéis ver tiene muchas zonas de color y quizás algo así de más cambio de color con el en donde tenemos que prestar quizás un poquito más de atención es en esta zona que es la parte de bueno pues la zona de esto del porche de la casita y bien bueno pero se ve muy bien mirar mirar qué bien se ve y los colores ya vienen ya vienen preparados las dos agujitas y mirar mirar qué colorido trae que para ser halloween mirar qué claritos son claro lo que va a destacar mucho es el naranja con el negro y bueno aquí tenemos estos y bueno estas tonalidades de verdes así como entre morados y grises esto mirar veis trae hasta rosa trae de todo para hacer un halloween trae mucho 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 color diferente bueno pues este es el primero con esa temática que que tanto me gusta y que a mí no me importa abordar durante todo el año otro que este chiquitín pero me parece súper mono mirar es este sabéis que hay una una colección de cuatro y bueno yo os traigo hoy dos que como no las casitas que me apasiona y bueno pues este este tranvía que está aquí en primera plana y me parece me parece buenísimo trae bastante punto lineal por lo que estoy viendo pero es un punto lineal de los sencillos mide 19 por 19 para ser un proyecto tan pequeño madre mía trae 26 colores diferentes y cuatro a punto lineal diferentes bueno mirar y este es el gráfico se ve muy 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 bien y bueno pues trae cuántos he dicho cuatro colores diferentes de punto lineal si bueno casi todo es del mismo color menos aquí parte del tranvía por aquí las nubes estas y este trocito de ahí del edificio lo demás el punto lineal todo es del mismo color mirar qué chiquitín chiquitín es hoy si es que es muy pequeño si es que es súper pequeñín mirar mirar qué pequeño es ay qué mono me encanta no me digáis es monísimo y bueno madre mía qué colorido qué colorido uff cuantos colores diferentes mirar rosas azules malvas grises salmón este verde agua mirar más verde y más tonalidades mirar esto son todo como unas tonalidades así pastel mirar qué bonito así como en degradado me gusta y bueno pues trae bastante bastante hilo hilo para lo pequeño que es el proyecto y a juego con este pues escogí como no este de la bicicleta yo es que no sé entre casitas y medios de transporte creo que tengo un problema bueno mirar os enseño en esta ocasión bueno pues casi que son los edificios muy muy parecidos al proyecto anterior y bueno pues aquí tenemos unos unas barquitas navegando por este río que recorre toda la ciudad y como no al otro lado del río hay un gran paseo en el que bueno pues en el que podemos deleitarnos de ese paseo montados en esta bicicleta veis mide lo mismo 19 x 19 y mirar en esta ocasión el papel que trae es no es fotográfico pero tampoco es el otro de folio es como una mezcla es la primera vez que lo veo pues sí bueno mirar también tiene mucho punto lineal trae un total de 26 colores diferentes 25 para hacer cruces completas y dos para el punto lineal y luego también trae un colorido muy muy bonito estos proyectos se definen porque traen un colorido muy variado y bueno mirar otro chiquitín que mono es que mirar en bueno en el otro creo que también lo traía trae el punto lineal también impreso esto más bien no nos sirve para mucho porque como hay tenemos que hacer las cruces una vez que hagamos las cruces pues el punto lineal desaparece y por lo tanto tendremos que coger el gráfico para poder hacerlo mirar sus dos agujitas y mirar el colorido tan bonito y tan alegre mirar mirar que bonito es por aquí también trae bastante bastante hilo para lo pequeño que es el proyecto y bueno ahora nos vamos a otra a otra temática diferente y bueno pues la temática que os voy a enseñar ahora en este kit es una temática que a mí me encanta de hecho yo llevo un proyecto en marcha no de esta casa pero sí de esta temática es la temática de alicia en el país de las maravillas no sé por qué pero me gusta mucho mucho muchísimo y cuando vi este conejito puesto en esta taza con muchísimas cosas que hay aquí de alicia digo bueno este este tiene que ser para mí vamos a verlo como es por dentro bueno pues está aquí este conejito que a ver deciros que parece que no está de muy buen humor la verdad pero bueno así todo me gusta muchísimo con su reloj aquí colgando la sonrisa de ese gato tan característico de de alicia con con las cartas la llave el flamenco guau me encanta me encanta me parece que es muy muy bonito la única pena es que el proyecto es bueno lo vaya a ver casi todo bueno pues como no lo vaya a ver lo estáis viendo en colores bueno pues blanco roto grises claros que sí que con el punto lineal lo va a definir pero claro en un fondo blanco parece que no me dice tanto así es que puede ser que este proyecto no lo haga en esta tela y ponga una tela de color para que esto resalte más el proyecto mide 26 x 26 y bueno pues el gráfico se ve muy bien trae un total de 30 colores a cruces completas 3 de nudo francés y 5 para el punto lineal mirar se ve bastante bien veis que es muy clarito y bueno es papel así es que yo cuando vienen en papel de de verdad no sabéis cuánto lo agradezco y mirar cómo es el proyecto veis es también pequeño y bueno pues a ver es que el verde es el 29 y el 29 es blanco ahora lo enseño verás mirar tiene todas estas tonalidades y estas otras pero principalmente los colores principales son estos dos veis este es todo el verde todo este verde o un así más clarito es el blanco y el oscuro es el 16 que es como este como este grisáceo entonces claro esto sobre tela blanca pues yo creo que va a ser mejor que sí que tiene mucho punto lineal pero es que no va a destacar así que creo que lo voy a hacer en tela de color y bueno os voy a acercar un poquito para que veáis como todos los anteriores se ve muy bien además apenas tiene confeti así la única dificultad que podamos encontrar es por aquí y un poquito por aquí y bueno muy entretenido el punto lineal y bueno ahora vamos con la temática en la estación en la que estamos estamos en otoño pues temática en otoño es un kit que yo no lo he visto por por redes sociales incluso cuando lo vi en la en la web hasta me hizo dudar si era realmente de joe sunday está en la sección evidentemente está en la sección de joe sunday es joe sunday pero es que lo vi tan bonito y un estilo a estos rusos que últimamente otras webs nos están enviando que digo ay dios mío no sé si pedirlo o no pedirlo o qué hacer digo bueno me voy a arriesgar que ellos lo tienen en esa sección y por lo tanto digo si lo tienen en esta sección es porque es efectivamente es así mirar de qué monería os estoy hablando yo ya os digo no lo he visto en ninguna red social y me parece súper 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 preciosísimo define el otoño al 500% es que lo define fenomenal mirar empieza con la casita de los pajaritos que ya bueno pues los pajaritos ya empiezan a estar dentro de sus casitas para resguardarse de ese frío que bueno pues que viene de esta estación con estos frutos rojos también típicos de la estación junto con las calabazas por aquí cuelga una un fular una bufanda bueno pues porque ya nos tenemos que ir resguardando de ese fresquito que nos trae esta estación aquí como podéis ver yo quiero pensar que esto son bellotas las bellotas que son tan típicas en mi tierra los libros porque bueno pues ya empezamos a estar más resguardados de bueno ha pasado el verano el verano invita mucho a estar fuera salir más estar más al aire libre pero el otoño ya invita bueno pues a estar más tiempo en casa estar más resguardados y por lo tanto también a la lectura aquí tenemos bueno pues está esta regadera con hojas ya y flores y ramas de la estación una vela para acompañar a todo este conjunto y lo único lo único que me falta aquí es un pequeño bastidor con unas hebritas de hilo porque a mí el otoño a pesar de que a muchas personas les llame para la lectura a mí me llama para bordar pero bueno salvo esa salvedad no me digáis es precioso mide 32 por 41 por lo tanto no es un proyecto ni excesivamente grande ni de los pequeñitos como los que os he enseñado anteriormente y bueno el papel fotográfico se ve fenomenal trae un total madre mía de 55 colores para cruces completas nudos francés y tres colores diferentes para el punto lineal mirad la tela es así mirad 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 veis como es muchísimo más grande que los anteriores y bueno aparentemente parece que tiene mucho confeti pero no es tanto el confeti mirad os lo voy a acercar veis hay cambio de color pero no ese cambio de color que sea mucho mucho en exceso no no le veo yo ahí no sé por lo menos yo no le veo ahí con ese exceso de cambio de color el caso es que trae 55 colores madre mía bueno mirad bueno el colorido que os digo del colorido mirad os voy a enseñar primero las agujitas que vienen ahí y bueno aquí tenéis una parte a mí es que estas tonalidades no sé por qué verdes entre verdes y azules me encantan mirad mirar otra parte tonos verdes malvas naranjas marrones negros mirar amarillos va a hacer un contraste súper 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 bonito y por aquí a ver más azules más amarillos rojos naranjas y toda esta cantidad de hilos para este proyecto y vamos ya a por el último que el último bueno pues también está dedicado a otra estación y a otra parte del año que a mí personalmente y creo que a muchos y muchas de vosotras también os gusta abordar y bueno estación invierno navidad así por ahí va la cosa y mirar qué casitas navideñas e invernales tan preciosas me encantan me encantan además son unas casitas bueno pues a ver a ver cómo explico esto mirad a mí de niña bueno pues me encantaba me encantaba dibujar y en el 90% de mi dibujo pues siempre aparecía una casita y bueno mis casitas las que yo dibujaba eran así no eran navideñas pero eran exactamente exactamente esta estructura el tejado completamente triangular para abajo la puerta con las ventanas de la primera planta ambos laterales y ventanas arriba bueno pues en la segunda planta de la casa y bueno es que cuando lo vi digo madre mía de mi vida me recuerda completamente a mi infancia son tres casitas y bueno pues a cual más bonita y a la que a ninguna de ellas le falta detalle mirar esta bueno tiene ahí su pajarito con su gorrito de papá noel y bueno pues su puerta decorada en esta ocasión por la parte de arriba y su arbolito de navidad esta dos pajaritos en esta ocasión tiene guardilla y bueno pues está decorada aquí con unas luces el dueño de la casa ha dejado las botas aquí fuera bueno pues porque como hay nieve para no mojar parte de la casa y no resbalarse pero resulta ser que creo que es que se le ha olvidado al gatito que está aquí esperando que le abra la puerta pero bueno su gatito con su gorrito de papá noel eso no puede fallar y la tercera casita bueno pues también tiene guardilla también tiene unas guirnaldas tanto por aquí como por aquí y bueno pues tiene ese rosquito tan característico de las navidades y bueno pues este lugar de árbol de navidad pues ha sido más original y ha puesto esta especie así de árboles así en redondo decorado con unos lazitos me parece buenísimo bueno mirar sólo trae 14 colores y con esos 14 colores se hace el montaje y yo esto le da la vuelta no sé por qué hace el montaje de las tres de las tres casitas como podéis observar es un proyecto es un proyecto sencillo con mucho punto lineal pero el punto lineal tampoco no es de los difíciles 13 colores para cruz completa dos para nudos francés y uno para el punto lineal se ve muy bien es papel papel y no os he dicho lo que mide mide 36 por 28 todos estos que estoy enseñando son todos de la edad 14 ay que me encanta la tela que tela más blandita ay por favor mirar ay es súper blandita bueno os enseño cómo viene impreso y bueno es medianito y nada de confeti o sea que este se va a hacer súper súper bien mirar os lo acerco así para que lo veáis así un poquito y mirar las dos agujitas ahí y bueno pues nos viene estos chinos son muy ahorrativos porque son súper ahorrativos y nos viene así el organizador yo probablemente esto lo este organizador lo quite y ponga uno de los míos de los de plástico los de madera y bueno mirar que colorido tan bonito trae y bueno madre mía madre mía lo que ha durado este vídeo es que os tenía que enseñar tantos kits que claro espero que hayáis estado entretenidas este ratito que bordéis mucho 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 pero haced lo que os haga más felices y os espero en mi próximo vídeo adiós adiós adiós